El moralista que estaba ahí Ya O pecador Si tú pudieras comprender Cuando te llama la voz De Salvador Y si pudieras humillar Tu corazón Para después sentir El gozo de su amor ¿Por qué duchillar Por no escuchar Cada vez en el calvario Por tu alma Se entregó Que por amarte a ti Va a morir aquí Va a mostrarte Que me da la salvación Oh, si comprendieras Lo inmenso de su amor Y que hay una gloria Que te espera Más allá Hoy con grande fe Arrodillado ante su altar Pedirías perdón Brindándole a él En tu corazón Amigo pecador ¿Por qué confiar en tu mañana en el cielo? ¿Por qué llevar con tu vacío del alma? ¿Por qué dejar que se pierda una esperanza? Cristo te espera Trae en tus cargas Y él te perdona ¿Por qué pensar? Hay que pensar De que mañana Pueda ser Que tienes tiempo De pensar Una vez más Si sabes tú Muy bien De que quizás Al fin Mañana Ya no vuelvas a vivir ¿Por qué duchillar Y por no escuchar Que una vez Que en el Calvario Por tu alma Se entregó Que por amarte A ti Dijo a morir A ti Para mostrarte Que en él Hay salvación Oh, si comprendieras Lo inmenso De su amor Y hay una gloria Que te espera Más allá Hoy Con grande fe Arrodillado Ante su altar Pedirías perdón Brindándole a él Tu corazón Oh, 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 oh Oh, oh, oh